Es viernes 27 de septiembre del año del Señor 2024. La iglesia celebra hoy la memoria de San Vicente de Paul. Él murió en París en 1660 y nació en un pueblito llamado Puy. Él renovó el clero y defendió a los pobres y a los abandonados. Fundó en el año 1625 la Congregación de la Misión, conocidos como Padres Vicentinos o Lazaristas o Paules. Y también los fundó para que fueran misioneros y educadores en los seminarios. Y junto con Santa Luisa de Marilac, fundó la Compañía de las Hijas de la Caridad. Él fue un, sobre todo se distinguió por su cuidado a los pobres. Hay una frase que me encanta de él, que para ayudar a los pobres hay que pedirles permiso. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 9, versículo del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron, unos dicen que eres con el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Los Evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, tienen como centro de su Evangelio las dos preguntas que hace Jesús, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta más personal, ¿Y ustedes, quién soy yo? Ahora, Jesús ha realizado milagros, ha expulsado demonios, ha predicado. La gente queda admirada de la autoridad que tiene, sea para expulsar demonios, para cuáles enfermedades, que van a predicar, y la pregunta es, la pregunta interrogativa, ¿Quién es Jesús? Por eso Jesús le pregunta, y la gente tiene ideas equivocadas. Ahora, son tres personajes importantes, Juan el Bautista, que había sido decapitado por Herodes, o Elías, el grande profeta del siglo IX, o algún otro profeta. Pero nadie se imaginaba que Jesús sería el Cristo, que el Mesías es el esperado de los tiempos, algo más grandioso de lo que jamás se hubieran imaginado. Ahora, la segunda pregunta va a los discípulos, aquellos que estuvieron más cerca de Jesús. De hecho, Jesús los había escogido para que estuvieran con Él, para ver de cercas. Y ser discípulo no era ir a la escuela por ocho horas al día, o seis horas al día, cinco días a la semana, sino era compartir la vida, la experiencia de Jesús. Jesús, al hacer esta pregunta, que es decir, ustedes que han vivido conmigo, ¿qué piensan? Y Pedro es el que da como vocero, como vocero de los doce, por eso siempre ocupa el primer lugar, por eso la iglesia está fundada sobre Pedro, que es el primero que expresa su fe, tú eres el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. La palabra Mesías, la palabra Cristo es lo mismo, y en español sería, eres el consagrado del ojito de Dios, al final de cuentas. Ahora, eso eres tú. Ahora, Jesús ordena que no se lo digan a nadie. ¿Por qué ese secreto? Porque la gente tenía ideas equivocadas, o se podían hacer ideas equivocadas, acerca de quién era Jesús. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? ¿Quién es Jesús? Y andamos buscando un milagrero, buscando ideas falsas de Jesús. Por eso Jesús los pone inmediatamente, inmediatamente va a ser un Mesías sufriente. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, sufra mucho en manos de los hombres. Es decir, no va a ser un Mesías triunfante, victorioso con los criterios humanos, ciertamente que va a ser victorioso con la resurrección, pero no con los criterios humanos con poder, sino a través de la humillación de la carne. Y si seguimos a Jesús, es el Señor de nuestra vida. Comparte su video con todos sus contactos, por favor. Desde la parroquia de San Hermano Houston, Dios te bendiga, tenés el Señor de su paz, hoy y siempre. Amén.